Construimos, bajo mi dirección, más de 300 obras en la comunidad, desde escalinatas aquí en, digamos, en la Colonia Esteca, hasta un gimnasio maniadero de dos múltiples sin gastar un solo 5 para el Senado. Yo también sé cómo bajar programas federales, Habitat, Programa 3x1, El Paripeso, hay 82 programas a los que podemos acceder. Definitivamente, soy el que tiene una experiencia en el ramo. Además, realizamos miles de acciones, desde una simple operación de un dedo de pie, hasta una operación de un riñón. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Un desarrollo social verdaderamente, un desarrollo humano. Y es aquel estado de los ciudadanos de felicidad, cuando todas sus necesidades están colmadas. No están colmadas las necesidades de los personales. Por eso, con solidaridad, con principios de sociedad, buscando bien como una felicidad, desarrollaremos una serie de programas que ya hemos desarrollado. No les puedo decir todos cuantos son, porque les digo, son 82. Pero hemos ejercido más de 17 en el plazo de YouTube por la Administración Pública Municipal, que dicho sea de paso, sellan aquí la bolita, pero es la única que ha reducido la deuda en un 60%. Desde el difunto y polémico del doctor Catalán, el único que redujo la deuda en un 60%, cuando César Mancías la aumentó en un 20%, para lo alejo en un 245%, y en la actualidad 135% como consecuencia de esa irresponsabilidad. Entonces, los principios esos básicos tenemos. Obviamente, realizaremos las obras de carácter social, pero no las voy a determinar yo. Las determino los Consejos de Desarrollo Comunitario y los Consejos de Desarrollo Social. Lo que pasa es que aquí mis amigos no saben cómo funciona el manual del ramo de 13, porque no lo han aplicado. Yo nunca voy a imponer una obra que la obra la decide la gente, porque tenemos que saber prioridad en las obras. Ahí tenemos un Palacio Municipal, unos puentes que casi no se usan, que se invirtieron 200 millones de pesos, aprobados también por los diputados, que también tienen su cuenta de responsabilidad, y entonces tienen el Senado, que no está. El problema no es el directo de Pelayo, que también tiene su responsabilidad por algunas malas decisiones de la administración pública. Eso sí es cierto. Pero es un mal alejo. Y no culpen a los partidos. No culpen a los partidos, culpen a las personas. Porque las personas son las que atracan a los partidos. Las personas son las que provocan la falta de desarrollo social.